Bienvenidos al curso de negocios internacionales y competitividad Para finalizar en cuanto a las formas de penetración a mercados pues tendríamos las subsidiarias con propiedad absoluta en este caso pues hablamos de empresas que llegan de cero a un país destino cuando llegan de cero y se establecen en el país destino se habla de empresas del tipo Greenfield pero también hay la posibilidad de que una empresa adquiera a otra en el lugar de destino entonces ahí estamos hablando de empresas por adquisición como mencionábamos en la coparticipación pues si ya es menos del 10% el poder que tiene la empresa a la cual adquirimos pues ya se habla de propiedad absoluta la subsidiaria en propiedad absoluta entonces tenemos que tener eso presente y así como pues había unas ventajas para las empresas en coparticipación en las empresas de propiedad absoluta se pueden convertir en desventajas aquí la competencia tecnológica digamos es lo que más se cuida este es el método preferido para aquellas empresas que tienen en el factor tecnológico su máximo activo entonces ¿por qué? porque no lo ceden a ninguna parte entonces es de ellos ¿no? entonces la adquisición permite que no pueda haber filtración de la tecnología que pueda yo con la cual yo pueda llegar al mercado destino otro elemento es que puedo controlar las operaciones en diferentes países pues a través de una coordinación estratégica ¿cierto? con la casa matriz eso se facilita porque la empresa es de una sola digamos un solo accionista una sola empresa es la dueña de todo y eso pues también facilita la creación de economías de localización o curvas de experiencia dado que pues es una sola empresa que con sus filiales pues emite una única decisión a sus filiales y eso facilita la toma de decisiones o los cambios estratégicos que se requieren la última ventaja pues es el 100% de los ingresos se obtienen para la empresa que tiene la propiedad absoluta como desventajas tenemos pues que es la forma de penetración de mercados más costosa y más riesgosa o sea se debe tener un músculo financiero lo suficientemente amplio y fuerte para soportar la escala que se requiere en un principio y pues también los riesgos porque si no funciona pues estamos hablando de mucho dinero que se podría perder hay un costo cultural de todas formas cuando se llega a un mercado desconocido y esto pues se puede asumir si por ejemplo se adquiere una empresa que ya está establecida entonces de alguna forma pues ya la empresa establecida nos puede ofrecer ese conocimiento cultural que no tendríamos si llegamos como una empresa Greenfield estableciéndonos desde cero entonces dicho esto pues podríamos hablar que pues desde exportaciones hasta propiedad absoluta podríamos hablar de un menor compromiso en exportaciones hasta un mayor compromiso en propiedad absoluta y esto pues genera una serie de decisiones que se deben tener en cuenta y que pues a la hora de internacionalizarse pues son los elementos que tienen que ponderarse entre las ventajas y las desventajas no queda más sino revisar con ejemplos cada una de estas formas de penetración de mercados en el país o en la región donde se encuentre pues para poder contextualizar aún mejor todas estas formas de penetración y esto es lo que continuaría en el módulo que estamos conversando y esto es lo que vamos a hacer